¡Vamos! 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 No puedo vivir en un mundo No me apasiona No me apasiona, no me apasiona No me apasiona ¡Suscríbete al canal! 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 ¡No, no, no! Que sea la paz ¡Sale y al agua! ¡Lala, la, 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 la! ¡Nada, lala, la, la, la... ¡Nada, lala, la, 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 la! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!